Este personaje me acaba de hacer una broma Me voy a los vecinos Esto no es mentira Meta de likes 247.581 Hola vecibanda, bienvenidos a un nuevo video Como están leyendo en el titulo Este personaje me acaba de hacer una broma Admito que fue una buena venganza Pero lo que tiene este video tiene algo especial Que ustedes se van a dar cuenta cuando lo vean Muy bien participado Yankee, eh La verdad, muy bien, todo un genio Antes de dejarlo con el video Quiero que ustedes se suscriban al canal Porque sé que muchos de ustedes que están viendo este video No están suscriptos y yo me pregunto por qué no se suscriben Así que suscríbanse que dentro de poco Lleamos a los 5 millones y puede ser que les regale algo Que sortea algo para ustedes por los 5 millones Por agradecimiento ¿Puede ser otro equipo? ¿Por qué mejor nos sorteamos el carliplato? Completamente gratis Yo me encargué de los Kiko Charms Pero en fin, Yankee, ¿lo dejo con la broma? Sí Se lo damos en 3, 2, 1 Ven, ven ¿Qué? Pásale Tengo algo que contarte ¿Qué? Y nada es bueno ¿Qué? Me voy de México ¿A dónde? A... no sé Mi mamá dijo que nos vamos a ir de México Para siempre Y ya no vamos a volver Por el tema del coronavirus O sea ¿Se van de México? De México ¿Pero no se hacen hasta cuándo? Para siempre ¿Cómo para siempre? No existe por el coronavirus Por eso Pero mi mamá está tomando más precauciones Y nos vamos a ir Para siempre Y... Nunca volver O sea ¿Cien por ciento seguro que se van? La siguiente semana No sabía ¿Vos sabés que no se aprueba para hacer más? Me voy a dar los vecinos Y... O sea ¿Tu madre ya está 100% segura de esa decisión? O sea, no... ¿No es que la estás tomando en cuenta? ¿O ya la tomó en cuenta? ¿Ya decidió eso? Ya Lo vamos a hacer Parece broma, ¿no? Por lo de ayer ¿Por qué te bromaría algo así? Yo no juego con mis sentimientos No, yo sé que no ¿Vos sabés que la canción ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, no se puede aparecer No Digo, o sea Podría seguir apareciendo Pero por biolamada Pero no va a ser lo mismo No, no lo voy a hacer Es mejor nomás dejarlo Es doloroso escuchar eso Pero bueno Está bien Yo qué sé O sea Decime la verdad ¿No fue por la broma que hiciste ayer, no? O sea, ¿tomar así de cuenta que es una broma? O sea, ¿sabe que es mentira lo que dijeron? Sí, mi mamá sabe que es mentira Pero Esto no es mentira También por eso regalé las pulseras ¿Qué? También por eso regalé las pulseras Porque mi mamá me dijo que Nos íbamos a ir Entonces decí obsequiar Un lugar de recuerdo Bueno, la verdad es que Me lamento en el culo No, es mentira A ver ¡Carlitos! Voy a faltarle a él Ok ¡Carlitos! Vení ¿Vos ya sabías que él se va? ¿Te vas a ir? ¿Por qué está mi pollo en la paleta? ¿Sabías que se ve que salga de México? No O sea, sabía que iba a ir a Iba a ir a este De viaje, pero No sé Sabía que se iba a salir de la ciudad Pero Pero, ¿cómo? O sea, te vas a mudar O sea, me dice que se va por el coronavirus Y ahora dice que se va para siempre No entiendo Puede ser Es que mi mamá quiere tomar precauciones Por lo del coronavirus Y irnos a un lugar Más seguro Chale Verga O sea, lo que me preocupa Es que hago Todas las planes que tenía O sea Obviamente puedo hacerlo Con todos ustedes Pero el tema de hacer Lo le he incluido En todos los proyectos Que tenía a partir de ahora Y ahora sí Tiene que hacer un recorte Ahora sí Tiene que hacer un recorte Pero es que nos parece que no te importa No, sí, sí me importa No, pero estás tranquilo O sea, no entiendo Oye, ¿cómo crees que estés súper angustiado? Si estoy triste, obviamente, pero Ya, se decidió ¿No lo puedes convencer a tu mamá? No, 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 ya está empacando La mayoría de las cosas Chale, güey Y tu mamá no me avisó nada Me dijo que yo te dijera Es que eso Puede ser como Que su mamá Lo haya decidido Pues sí, por la salud Más que nada Creo que está cargando Sí, no, no, oye O sea, hoy él te prefiere la salud de ellos Antes que cualquier cosa Pero Los planes Me siento Me siento como en un videojuego Pierdes un teammate Bueno, pues los dejo solos Para que solucionen, ¿no? Que vean qué pedo Y vean qué pedo con los planes Y luego ahí nos avisas Y a ver si hacemos la Una despedida ¿Se piensa bien? Una fiesta Chale Pero vos estás feliz O sea, estás triste que No sé, estás conforme con eso O qué onda Yo no quiero ir Un 5% quiere ir Y el otro 95% no Porque ya tengo unos amigos Y me la había pasada muy bien con ellos Pero A pesar de eso No quiero ir Quiero quedar con los grandes videos Con ustedes No quiero ir No quiero ir No quiero ir ¡Hijo! ¡Wow! ¡No, no! ¡Carlito! ¡Peli! ¡Pesto galáctico! ¡Wow! ¡Pobrecito Jackie! ¿Otra vez lloró? Quiero que sepas... ¿Estás llegando vos? No. Quiero que sepas que tus amigos son unos... Pendejos. Unos pendejos. Que me dijeron todo. Aparte, o sea, puede pensar. ¿Cómo voy a crear una broma? Primero, grabado en el mismo lugar que ayer. O sea, es obvio que es mentira. Pero bueno, esos son principiantes. Amigos, algo que me olvidé de contarles ayer, que no les dije. Es que la cámara oculta era mi celular. O sea, puedes pensar lo despistado que puede hacer Yankee. Y es por esa razón que nunca voy a caer en sus bromas. O sea, sí estuvo un poco arriesgado hacer eso, pero Carlito se aseguró de que Yankee dé el ok y esté todo cool. Ahora sí, sigamos con el video. Y gracias por decirme el lugar de la cámara. Dejo hoy un respeto. Somos un gran equipo. Chocas así, hermano. Ouch. Por más que no me les han dicho, obviamente no había forma de caer en esa broma. Pero bueno, Yankee, buen intento igual. Suerte. Es principiante, ¿no? Casual. Entonces, el vlog que he empezado a grabar para el canal, supongo que lo voy a tirar y voy a dejar esto, ¿no? Al parecer. Es raro, salí. Pinche boluda. Es que me parece raro porque estoy hablando como si fuera mi video, pero la broma fue de él. O sea, no sé qué es como raro, ¿no? Chunky, gracias por la broma. Estuvo buena. Fue un fail, pero bueno, está bien. Y estoy contento porque ya no tengo que grabar nada más. Sí, gracias. No te puedes ir a tu casa porque está lloviendo. Fíjate. Todo un loser. Un aprendizaje de este video. Chunky, ¿no puedes confiar en tus amigos? Con nadie. Hoy en día la gente es muy mala. Con la cuarentena estamos quedando todos locos. Pero bueno, amigos, ese fue el plot twist. Espero que les haya gustado la broma. ¿Meta de likes? 247.581. Afuera está lloviendo. Es un día triste, pero feliz para mí. Porque esa broma no salió. Amigos, prepárense porque se viene la canción. Ya no tenemos novia. La parodia de Tusa. Va a estar muy buena. La subimos la próxima semana. Así que estén todos pendientes porque va a ser un temón. Si no están todos en Instagram, estén activos en las fotos, comentan dando likes para que puedan participar por la placa de 100.000 seguidores que falta poquito para que me la entreguen. Ves, Ivanda. Nos vemos mañana con un nuevo video. Saben que los queremos mucho. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, domingo! ¡Sivana!